Mediante operativos realizados por la SEGIN se logró la captura de Heider Mendoza Vásquez alias El Venezolano, sindicado de ser el presunto líder de la banda Los Venezolanos, banda delincuencial, a servicio de los rastrojos, alias El Venezolano es sindicado de ser el autor material de más de 20 homicidios y varios hechos de hurto calificado agravado en la ciudad de Barranquilla. La captura de Mendoza Vásquez se produjo en el barrio La Sierrita mediante órdenes de allanamiento, donde fue capturado junto a otro sujeto que se identificó como su hermano, alias El Venezolano, quien fue llevado a la unidad de ración inmediata, se le imputan los cargos de homicidio agravado y hurto calificado agravado, delitos que serán evaluados por un fiscal para su respectivo proceso de judicialización.